Bueno, Manuel Bolsico, triunfazo en el Clásico para cerrar esta llave de semifinal. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, partidazo. Era un Clásico, queríamos ganar. Por más que perdiéramos por un gol y íbamos clasificando, nosotros lo queríamos ganar como todo Clásico. Y bueno, salimos adelante, la peleamos, jugando bien, jugando mal, metiendo siempre. Lo pudimos dar vuelta y con diferencia. Por ahí, igual que el Clásico pasado, se dio que Progreso estaba en ventaja. Y hoy, con un tiro libre tuyo, rápido en el segundo tiempo, esos goles que desequilibran y tiran la balanza hacia su lado. Sí, sí, es parte del grupo. Es parte del grupo que el grupo sabe, tienen claros los objetivos y sabe muy bien las cosas que tienen que hacer. Estamos todos muy unidos y tirando para el mismo lado y así llegamos a la final y la vamos a ganar también. En lo personal, tres goles para definir este Clásico. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Muy contento, muy contento en lo personal, muy contento, pero principalmente por el grupo. El pase este se lo merece el grupo. No importan los tres goles míos, lo que me importa es que todo el grupo pudo pasar a la final porque se lo merece. ¿Cuánto significa lo anímico haber pasado en un Clásico la semifinal para enfrentar la final ahora? Es lo mejor que no pudo pasar. Gracias, mensual. No, gracias a usted. Sí, sin lugar a dudas habrás visto que los dos partidos los arrancamos en desventaja. En el primer caso, bueno, por errores míos en el primer partido, ahora arrancamos medios dormidos. Pero bueno, gracias a Dios, al compañerismo que hay, al hecho de que es un grupo de muy buena gente y no hay reproche entre nosotros. Eso nos posibilita siempre revertir la situación. ¿Se tranquilizaron en el segundo tiempo? ¿Qué charlaron en el entretiempo? ¿En el descanso? Porque el equipo empezó a jugar un poco más, empezó a poner la pelota abajo de la suela, cosa que no había hecho en el primer tiempo. Y apareció el San Carlos que juega listo, que juega vistoso y que genera situaciones de gol, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el primer tiempo ellos fueron superiores a nosotros, nos metieron mucha presión y hicieron mucho desgaste. Entonces yo creo que en el segundo tiempo, cuando se empezaron a caer un poco ellos físicamente y nosotros nos dimos cuenta que jugando medianamente bien, perdón, medianamente mal, nos habían hecho un gol de penal solamente y no nos habían complicado mucho. Nos dimos cuenta que ellos iban a ir cayendo en su rendimiento físico y eso nos iba a llevar a nosotros a poder, bueno, revertir la situación y ser nosotros los que atacáramos y ellos defenderse. ¿Es importante el trabajo tuyo para lidiar con delanteros bravos, rápidos, que van muy bien de arriba? Tuviste que lidiar con ellos dos, ¿no? Con Depetris y con Ali. Sí, yo creo que todo en ese sentido Córdoba se encargó en ambos partidos, viste, de ir al hombre a hombre, lo hizo de manera maravillosa. Y bueno, yo un poco, mi función es acompañarlo, un poco acomodar y, bueno, acomodarlos en definitiva. Bien, en el igual, ya en los 180, ¿por qué lo gana este San Carlos al Clásico? Creo que hemos sido el equipo superior en todo el torneo. Creo que no nos ha superado ningún equipo. Hemos tenido la hombría de levantar varias veces el resultado, a no ser del partido que perdimos aquí con Morrison, que la verdad es que nos pintaron la cara. Pero más allá de eso, creo que en todos los partidos, cuando empezamos en desventaja, tuvimos la capacidad de poder revertir los resultados. Y eso habla muy bien de nosotros. Ya en lo personal, tuviste la mala suerte de un gol en contra en el partido de ida, y jugaste el segundo tiempo para mí de manera brillante. La mentalidad, el sacarse el chip, el decir, bueno, ya está, hay que salir a jugar el segundo tiempo y de la mejor manera marca un poquito tu experiencia dentro del plantel, ¿no? Bueno, creo que fue el partido con más presión que jugué en mi vida, porque si no revertíamos todo el resultado, por culpa mía, vamos a perder todo un año de trabajo, ¿no es cierto? Así que la verdad para mí fue un partido muy vivido, fue muy intenso. Pero bueno, gracias a Dios, en el segundo tiempo se midieron las cosas, pude hacer bien mi trabajo y gracias a Álvarez, bueno, a todos los chicos, pudimos revertir resultados, lo mismo que hicimos hoy aquí en cancha. Bien, el rival de ustedes, Bel, para la próxima semana, tienen ventaja deportiva también, van al ciudad de Belvir el próximo domingo, ¿no? Sí, bueno, allá, sin lugar a dudas, es fundamental arrancar de despierto, no dar la ventaja que dimos acá. Sabemos que es un equipo que quizás tenga mucha más calidad futbolística que lo que es Progreso, así que bueno, estar bien despierto, arrancar con todo y ver si podemos sacar un buen resultado allá para venir y definir acá y bueno, lograr eso que tanto deseamos todos, ¿no? Bien, Pablo, te quiero felicitar por el partido de hoy, por la serie en el Global, en el Clásico y también felicitate por la gorra porque está muy linda, la verdad. Bueno, esto es de un amigo, de Bro, un amigo que empezó con su línea, déjame mandar el saludo a él, déjame mandar el saludo, bueno, a mi novia, a mi viejo, a todos los que han venido a verme hoy y a todos los chicos, porque la verdad que a este grupo lo único que no se le puede reclamar es que no tiene corazón, todo lo contrario. Gracias, Pablo. A ustedes.